Lidia Papaleo desmintió las operaciones en su contra Así es, como venimos mostrando en 678 desde el sábado a partir de la etapa de la revista Noticias que contó con el rebote mediático en los medios hegemónicos acusados de delitos de lesa humanidad se intentó desviar el fondo de la cuestión en la causa Papel Prensa Revista Noticias Julio Zaguer, dueño de la Nación, rompe el silencio La viuda de Greiber me dijo que el gobierno le ofreció plata La Nación Papel Prensa Presentación de la Nación ante el juez Coraza Dará detalles sobre una reunión en la que Lidia Papaleo contó su vínculo con los Kirchner Clarín Lidia Papaleo le dijo a un directivo de la Nación que actúa por dinero Esta es la desmentida de Lidia Papaleo que obviamente careció de repercusiones en la corporación mediática Y es lógico que así sea, ya que la contundencia de las mismas los deja muy mal posicionados Es real que yo tuve una reunión con Sayer que primeramente esto me lo pidió la señora, una señora periodista muy conocida Que es Magdalena 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 A través de un amigo, me llamó por teléfono Me dijo que el señor Sayer tenía deseos de conocer mi versión Ya que él era muy joven cuando pasó todo Y fue una reunión donde de entrada Era muy fácil que yo comprendiera que él no estaba interesado en mi versión Es decir, él estaba interesado en reunirse con el amigo Él quería saber hacia dónde, digamos, yo rumbeaba Hacia dónde quería yo O sea, a ver qué quería ¿Y tenía alguna duda sobre la situación de Mañeto? ¿La compra de papel de prensa? ¿Hizo alguna pregunta alrededor? ¿O sea, alguna duda sobre lo que pasó en ese momento Sayer? Teniendo en cuenta la posición que él tenía también Él me aseguró que Mañeto se iba a morir ya Este, que ya estaba en el final Como si eso a mí me pudiera aliviar de algo Este, y me dijo que ellos estaban peleados Sayer estaba peleado con Mañeto Esta posibilidad de que haya dinero de por medio Para contar una versión de lo que sucedió De la tragedia que viviste ¿Apareció como una pregunta de parte de Julio Sayer en algún momento? Como una lucubración, como una sospecha Nunca me habló de dinero Ni nunca yo hablé de dinero Yo la primera reunión que fui con el secretario de Comercio En un momento dado, nombramos a una persona Entonces yo le dije ¿Usted considera, Moreno, que esa persona va a venir a declarar? Y él me dice Bueno, ya vino acá a ofrecerse a declarar Le digo, no, no Si no le paga, no va a venir Tal cual pasó Entonces él me dijo No, no Acá no se le paga a nadie Nosotros no le vamos a pagar a nadie Nosotros, el gobierno Esta es una postura Que hemos tomado una decisión Que hemos tomado de ir a la justicia con esto Y vamos a ir con los que quieran venir a declarar O sin ellos Si vos querés venir Nosotros vamos a estar muy contentos Pero si no querés venir, no venís Ahora, ¿esa persona a la que se le pagó quién es? Isidoro Graeva Hay un nutrido pelotón de periodistas Que también están tratando de desviar el tema Y lo están tratando de desviar exactamente para ese lado ¿Por qué habla ahora? ¿Por qué habla ahora? Implica, ¿no? De alguna manera la sospecha De que corre dinero O de que hay algo más Hay alguna especulación más Que la necesidad de hacer justicia Lo que yo quería decir es que me parece que Esta versión Que esta pregunta ¿Por qué habla ahora? Es una versión actualizada del Algo habrán hecho Absolutamente infantil Que alguien pregunte Eso de buena fe Lo puedo creer en un niño En mi nieto Pero no lo puedo creer en nadie más Es decir, ¿por qué ahora? Yo cuando salí de la cárcel Hasta el año 89 Yo salí a fines del 82 Hasta el año 89 Seguí recibiendo amenazas Acá pasaron muchas cosas Y estuvimos todos rodeados de gente Que trataron de llevarnos hacia un camino supuesto de silencio Entonces, yo le dije Desde la muerte de David en adelante Siempre le dije a toda persona que me preguntó Sea quien fuera Le dije que la muerte de David había sido producida por papel prensa Que lo habían matado por papel prensa Que esto le había costado la vida Y que esto nos había costado los seis años de cárcel Dos de los principales actores de este conflicto Se juntan Supuestamente a tener una charla Vamos a decir De caballeros, entre comillas Y que aparezca con una mentira Mi pregunta de este sentido es ¿Qué es lo que sentís? Respecto de tu actitud ¿Pensás que fuiste ingenua? ¿Pensás que la ingenuidad es algo que no puede participar dentro de esta discusión? A mí no me asombra Realmente Después de todas las cosas que he vivido No me asombra que esta gente responda de esta manera Yo no soy ingenua Soy esperanzada Que son dos cosas muy distintas Lo único que estamos pidiendo es que se haga justicia Es decir, tan simple como eso